A la Jota Jota, que bailan los perros, que levantan la pata y enseñan los huevos, que enseñan los huevos, que enseñan los huevos, a la Jota Jota, que bailan los perros. Espatarrate, Genara, que a ti mismo te la clavo, que cada vez que te veo me salen chispas del nabo. No me jodas en el suelo, como si fuera una perra, que con esos cojonazos, me llenas el coño tierra. Chúpame la minta, cominta, que vengo de cancha, chúpame la minta, cominta, que llevo su cancha, que llevo su cancha, que llevo su cancha, chúpame la minta, cominta, que vengo de cancha. El polvico que te eché, debajo de la escalera, se lo cuentas a tu madre y te casas con la abuela. No me jodas en el suelo, 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 no me jodas en el suelo. Esos huevos que tú tienes, no te los pienso tocar, que a mí me gustan muy frescos, y los tuyos huelen mal. En tu puerta me cagué, pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. Veinticinco mujeres, cincuenta tetas, sin las cuentas de veces, cientos cincuenta, cientos cincuenta, cientos cincuenta. Veinticinco mujeres, cincuenta tetas. Si me quieres, dímelo, y si no, vete a la mierda, que otros mejores que tú, he tenido entre las piernas. Maña, mañica, maña, por muy mañica que seas, no dejarás de mojarte los pelitos cuando meas. Chúpame la minta, cominta, que vengo de estancia, chúpame la minta, cominta, que llevo a sustancia, que llevo a sustancia, chúpame la minta, cominta, que vengo de estancia. Mientras tú estás en la cama, con las téticas calientes, yo estoy bajo tu balcón, con la chorra hasta los dientes. Anda y cállate el emersio, que es de que empezaste a hablar, me está pegando boca, sal conmigo a levantar. Veinticinco mujeres, cincuenta tetas, si las cuentas rep Veinticinco mujeres, cincuenta tetas. Gracias. 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 Gracias.